El poder a quienes lo habían detentado por 40 años, despreciando las necesidades del pueblo. Así como la gente en Colombia hoy, las clases humildes, están pensando en darle el voto a Petro, quien sigue exactamente la misma ruta de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que están es haciéndose un daño. Quien en estos momentos acceda a las mentiras que está haciendo Petro, de un gobierno diferente, de redención social, de atender a las clases populares, está poniéndose la soga al cuello. Queridos vecinos colombianos, compatriotas colombianos, votar por Petro es ganarse para mañana, también la misma ruta de los venezolanos, emigrar hacia los países vecinos, ir a pasar necesidades fuera de su país. Lo que hay es que luchar porque Colombia mejore en un sistema democrático, reclamar los derechos como debe hacerse. Pero, por favor, vean lo que nos está pasando en los venezolanos. Y las clases humildes, las clases más pobres, son las que más están sufriendo. Porque son esos que atraviesan las cordilleras a pie, con sus niños de la mano, cargados de unas maleticas, huyendo del hambre y de las necesidades de Venezuela. Esas clases pobres, que antes fueron el sostén político de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, son las que están llenando al territorio colombiano de las mismas necesidades que tiene la gente pobre en Colombia. No le hagan eso a su país. No pongan a su gente, a su población y sobre todo a esta, la más humilde y la más necesitada, a mañana agrandar sus vales, teniendo que abandonar su país, para ver cómo hacen, para comer, aunque sea una vez al día. Por favor, piénsenlo bien. Mediten su voto. No le den el voto a quien mañana hará una cosa diferente a lo que le están prometiendo ahora. No voten por Petro. No voten por Petro. No voten por Petro.